Luis Arriaga, subsecretario adjunto de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de los Estados Unidos, se reunió este viernes con el presidente Danilo Medina para tratar temas de cooperación bilateral. Manifestó que en el encuentro con Medina conversaron sobre el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 911. Un programa que ha sido extremadamente exitoso aquí en la República Dominicana. Dijo que entre ambos países existe un objetivo común, el de incrementar los niveles de seguridad ciudadana. Queremos también apoyar al gobierno de la República Dominicana para expandirlo a otras partes del país, pero consideramos que ha sido tan exitoso y es un modelo tan importante que podríamos ver la posibilidad de exportarlo a otros países porque queremos que otros países se beneficien tanto de este proyecto como se ha beneficiado a la República Dominicana. Aseguró que Estados Unidos está satisfecho con los avances del país en contra del narcotráfico. El combate contra el narcotráfico es algo que requiere atención constante. Yo creo que la República Dominicana ha hecho avances importantísimos. Es un país, su fuerza pública es bastante eficiente y ellos tienen técnicas de investigación muy buenas. El funcionario estadounidense ofreció sus declaraciones en una rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. Viviana Hinoa, Noticias 23.